48 horas, otro niño se suicida. Tenemos que ponerle coto a esto. No es inhumano, no es cruel, no es degradante someter a una persona a las dos. No le estoy hablando en Chía o en Palmira, le estoy hablando de Inglaterra, de Francia, Italia, Dinamarca. Ahora, yo no estoy proponiendo que le corten, les mutilen los genitales a estos violadores. Mejor dicho, para que usted lo entienda mejor, yo no estoy proponiendo que le corten las pelotas a estos tipos. Yo estoy proponiendo es un procedimiento voluntario. Son unos fármacos que se les dan. Estos contienen sustancias químicas llamadas antiandrógenos, que lo que hace es regular el nivel de testosterona, que según los expertos, no según yo, este moreno, la testosterona es la que regula los deseos sexuales. Entonces, al darle esa droga, es como un inhibidor del deseo sexual. Usted no eyacula, no tiene erección. Para que usted lo entienda mejor, no se le para. Ni siquiera tiene sueños eróticos. Entonces, esto funciona muy bien. Yo no soy ningún talibán. Me han dicho que soy un talibán. Yo he propuesto simplemente, es algo voluntario. Pero yo le digo a usted despacito, despacito, a que nadie se dé cuenta. Si fuera por mí, yo le cortaría las pelotas a esos tipos. Dejen capar al moreno.